El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto de estar en un programa más de Bitcoin Economics, específicamente en el programa número 72, donde estamos compartiendo desde cero todos los conceptos fundamentales relacionados a dos temáticas que se interrelacionan entre Bitcoin y la economía. Así que hoy tenemos un programa que va a estar bien interesante, algo que hemos comentado los 72 programas hasta el momento, pero hoy vamos a ahondar específicamente sobre lo que significa. Pero antes de eso y darle paso de saludo a mis amigos y co-anfitriones del programa, quiero decirle que si usted quiere comunicarse con nosotros, la vía en la cual usted puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, es al WhatsApp más 502-5890-5858, también nos puede buscar en Twitter e Instagram como Bitcoin Radio GT. Y muy pronto vamos a tener una nueva página web que no me recuerdo el nombre, pero como si Mario se recuerda, que aproveche de una vez a saludarles y decirles cuál va a ser el nombre, por lo menos el dominio que ya tenemos de la página web. Era BitcoinEconomics.gt Eso, muy bien, fácil, BitcoinEconomics.gt, que ya muy pronto estaremos construyéndola para que usted pueda tener más acceso a contenido a través de ese medio. Así que bienvenido Mario. Muchísimas gracias amigos, es un gusto estar con ustedes para hablar de un tema más apasionante de Bitcoin. Recuerden, Bitcoin no solo es una moneda, es una red monetaria y utiliza la tecnología de blockchain y esos son los tres temas que nos enfocamos principalmente. Así que antes de hablar de qué vamos a hablar el día de hoy, le doy la bienvenida a Diego. Gracias Mario, gracias César por invitarme otra vez y aquí vamos a estar hablando de, no sé, en esas tres que mencionaste Mario, ¿en cuál meterías el tema de hoy? En el primero, en el primero que es la moneda. La moneda. Sí, porque vamos a hablar para que de una vez adelantarles del tema, el famoso Fear and Greed Index, el famoso índice que vemos en el segmento cuarto de nuestros programas, donde hablamos de qué tanto está la percepción de crecimiento, de crecimiento, qué tan está el miedo, la avaricia y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Por qué es que lo amarro a la moneda? Porque va amarrado a la volatilidad que existe en dicha moneda, ese valor, lo que va a influenciarse, creo yo, el indicador. Es más, creo que hay un tema que como lo vamos a ir desarrollando, que todavía va más allá de esas tres temáticas sobre las cuales pivoteamos el programa, que es el tema de la psicología. Que la psicología normalmente no es racional, porque nosotros pensamos que somos racionales y usted no cree de que no somos racionales, le animo a que estudie un poco lo que es la economía conductual, que es esa mezcla entre la economía y la psicología, donde realmente nos damos cuenta que a veces tomamos decisiones que no son las más racionales, sino que son muy emocionales, muy dado a lo que percibimos y ahí es donde entra en buena medida lo que hoy vamos a conversar, que es el Fear and Greed Index. Está en inglés, pero yo creo que es la forma en la cual hemos estado, si ya nos ha seguido por varios programas, como bien lo dijo Mario, es con lo que iniciamos el cuarto segmento, en el cual damos el precio de Bitcoin de la semana y también los movimientos del Fear and Greed Index. Pero, ¿qué les parece si arrancamos como siempre con las definiciones? Porque ahorita vamos a decir, sí, Mario siempre da una definición cuando le toca anunciar este tema, pero hoy que vamos a profundizar sobre ello, ¿qué te parece mi estimado Diego si arrancamos con definición? Sí, el Fear and Greed Index es un indicador que intenta medir las emociones predominantes en el mercado financiero en un momento dado. Se utiliza comúnmente en el ámbito de las inversiones y se basa en la idea de que las decisiones de inversión están influenciadas por las emociones de miedo y de codicia. ¿Qué te parece? Sí, definitivamente lo que iba a agregar a lo que vos decías al principio era que somos animales sociales, si lo quieres ver de alguna forma, ¿verdad? Y pues muchas de las decisiones que tomamos también las tomamos como sociedad. Yo creo que tanto el sentimiento general va a influir en cómo nosotros percibimos el valor de un activo o de una cosa. Es decir, vos puedes tener en un 1 más 1 es 2, pero si tenés noticias, si toda la gente comienza a decir que no es 2 y no es 3, no es racional, pero te comienza a... tal vez estaré equivocado, y si yo no hice bien mis cálculos, y te comienzas a tomar, como bien lo dice la definición que lo pusiste, a tomar decisiones de inversión influenciadas por las emociones. Y te voy a decir algo. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, yo me recuerdo cuando antes teníamos videojuegos y cada quien tenía una consola en su casa, así un grupo de amigos, y cada quien tenía la consola en su casa, y a uno le regalaban un videojuego diferente, a veces a cada quien. Y uno estaba bien emocionado con su videojuego, y ahí lo tenía, y lo tenía con bastante valor, uno personalmente, pero iba a la casa con los amigos, y ya cuando estabas jugando en grupo, pues resulta que el juego que la mayoría prefería era el otro. Entonces, entre todos, pues le miraban más valor al otro juego que al que uno tenía, y al que uno apreciaba al principio. ¿Y cómo era tu sentimiento, el tuyo de tu juego? De miedo. De miedo. ¿Disminuía? Ajá, y de miedo un poco, ¿verdad? Así como que, ¿cuándo voy a volver a tener una fecha importante para que me regalen el otro? Pues, ¿verdad? O sea, ¿me entiendes? Ahora, un punto importante que quisiera comentarles es que este índice no nació con Bitcoin. Este es un índice que se maneja en el modelo de inversión, especialmente nació en la inversión bursátil, donde se están hablando de los diferentes mercados, se están hablando desde el SP500, esos tienen, que simpáticamente ahorita está en Extreme Grid, o sea, está en avaricia extrema. ¿Estándar en bursos? Estándar en bursos, está ahorita así. También tiene lo que son de las opciones, la volatilidad, hasta el tema de los junk bonds, ¿se recuerdan esos? También tienen un modelo. Y también tienen una avaricia extrema. Entonces, cuando hablamos de los números de 0 a 100, ahí es donde vemos de que esto solo extrapolaron el modelo de avaricia y de miedo a lo que es la volatilidad de Bitcoin. De hecho, yo creo, Mario, que sería el momento adecuado para que puedas compartirle también a nuestros amigos y amigas, llamemos dentro de la definición del Fear and Greed, que hay varios elementos que están integrados dentro del Fear and Greed Index, para que comencemos a ahondar en esos detalles de este índice. El índice generalmente toma en cuenta varios factores, como por ejemplo, la primera que es la que más afecta en el caso de Bitcoin, que es la volatilidad del mercado. Pero también toma en cuenta el volumen de operaciones, también el sentimiento de las noticias y otros indicadores financieros. Esto es bien importante, porque no es un índice que haga alguien subjetivamente. Hay factores numéricos que los están afectando. Y lo que me gusta con lo que estabas mencionando, Mario, es el sentimiento de las noticias, no son las noticias. Y las noticias ya sería un tema subjetivo, pero aquí es la subjetividad sobre la subjetividad. Sí, porque la noticia es básicamente quién investigó qué, bajo qué lupa, bajo qué línea editorial, que es algo que aprendí de vos. Y encima es, digamos, solo lo que se presentó y lo que se investigó y lo que la gente percibe de eso. O lo que quisiste que percibieran. Sí. Por eso es que cuando los inversores están dominados por el miedo, el índice tiende a ser bajo, porque entonces tienen poco optimismo, tienen poca esperanza. Se considera que el mercado está sobrevendido. Por otro lado, si el índice está alto, es que los inversionistas están impulsados por la codicia. Vamos a hacer muchos retornos, vamos a lograr muchos resultados y esto puede ser que estés sobrecomprado. Y en esos momentos bajos o de miedo, no sé si están de acuerdo, pero yo lo que he visto es que los inversionistas más experimentados es cuando aprovechan a comprar. Así decía Warren Buffett, uno sale a comprar cuando hay sangre en la calle, ¿verdad? Sí, o como decía alguien más, hay que correr hacia esos edificios que están ardiendo. Correctamente. Edificios en llamas. Y algo que mencionaba, quiero sumar a lo que menciona Mario, uno de los libros que estoy leyendo, estoy arrancando mi lectura de libros y entre ellos quiero decirle, estoy leyendo Principios de Economía, Principles of Economics, de Seifa Dinamos, relacionado con Economía y Bitcoin. Pero hay uno de mis autores, le he vuelto favorito, de Morgan Housel, que él fue el que hizo el libro The Psychology of Money, o La Psicología del Dinero, pero sacó un nuevo libro que se llama Same as Ever, en la cual el desarrollo de la temática es las cosas que nunca cambian, no importando cuándo, ni importando en qué situación o circunstancia. Y está bien interesante porque tiene 30 premisas en las cuales dices, son 30 cosas que no cambian y una de ellas es el miedo. O sea, y eso es bien interesante saberlo y aceptarlo, de que cuando existe normalmente miedo, miedo a quedarme sin alimento, que es una de las primeras razones innatas del humano de buscar la sobrevivencia, de la seguridad, es que obviamente el factor miedo dentro de un índice es clave, porque eso va a ser un promotor de toma de decisiones de cualquier persona, ya no digamos en el ámbito financiero. Estás hablando de que también está influido mucho por la incertidumbre, de qué va a pasar, será que va a mantenerse la baja o qué está pasando. Y te lo voy a ampliar porque hoy lo leí y por eso lo tengo súper fresco. Siempre dentro de ese libro, te dice, a las personas no les importa la probabilidad, lo que quieren son la certeza. Así es, pero nada de certero en la vida. Exacto, ahí está, pero es la paradoja. Es la paradoja, pero es lo interesante, ¿qué pasa? Vos diste una premisa bien importante, pero si yo te digo que es 100% seguro que se va a ir a cero Bitcoin, te estoy poniendo una certeza. no, no, es que ahí es el punto donde comienzan a haber esas noticias que alteran el sentimiento y por lo consecuente alteran el índice de Fear and Dream. Por eso es que también muchos inversionistas caen en fraudes que les dicen te garantizamos un retorno porque tienen certeza de ese retorno. Exacto, exacto. Avaricia, es el otro lado del índice. Exacto, pero se están basando sobre la certeza. Así es. ¿Por qué dicen certezos si el certero no hay nada en este mundo más que nos vamos a morir y en mi caso que creo que hay Dios? Que hay que pagar impuestos. O sea, que hay que pagar impuestos. Sí. Porque es poderosísimo para poder mover el sentimiento de las personas para actuar. O el eterno FOD, ¿verdad? Que es el que China ha prohibido Bitcoin como 18 veces. Para quienes están recién sintonizando, FOD es Fear, Uncertainty y Doubt, que es miedo, incertidumbre y duda. Y eso es lo que planta en nuestras mentes algunas noticias que no tienen fundamento. Ahora bien, Mario, ¿por qué es interesante como herramienta el Fear and Greed Index? Lo que pasa es que te va a dar una idea general del sentimiento del mercado. O sea, cuando estamos hablando de este indicador te va a estar diciendo hacia dónde han visto las potenciales noticias, el mercado, la incertidumbre y también un índice alto sugiere que los inversionistas están impulsados por la codicia. Y esto puede ser que también nos dé una idea del análisis que se está realizando profundo de la situación financiera y económica. Y qué mejor que las personas que están metidos en el mundo de inversiones para decir cómo se sienten. ¿Será que eso se nos va a pegar a nosotros? Yo creo que cuando nosotros le damos a usted el Fear and Greed Index, que se lo damos todos los programas en el cuarto segmento, es como palpar cuál es el sentimiento que hay respecto a Bitcoin en una semana específica. Eso es todo. Bueno, ahorita llevamos básicamente como 15 meses más o menos de estar en el programa y si se recuerdan, creo que por lo menos 12 de esos 15 han estado en Fear, en miedo, porque estaba abajo de 50. Extreme Fear. Extreme Fear estuvimos cuando lanzamos el programa estuvo así. No, deja eso. Lo tengo presente por enero, enero 2023, porque hicimos el pronóstico y el sentimiento era de 29. O sea, estaba un pánico espantoso 1 de enero de 2023. Mira, porque acabamos de bajar de 67 mil dólares a 19. Casi. Sí, y por la guerra también y otras cosas. Sí, sí. Es que yo creo que estos índices, a ver, yo les voy a decir mi punto de vista de estos índices. Esta es una idea y un elemento más para tomar tu propio criterio. No es el único. Es uno que te da una idea. También te va a dar una idea de cómo lo están viendo los inversionistas y como dice Diego, en el momento donde nos rompe a nosotros nuestro modelo de incertidumbre, como decía César, para saber de que si estamos abajo de 50 es un buen momento para comprar. Y si estamos arriba de 50 es un buen momento para vender. Cuando usualmente es exactamente lo contrario a lo que nuestras emociones dicen. Por supuesto. Porque dicen, ah, la está subiendo, tengo que comprar. Uy, se cayó, tengo que vender. Y ahí es donde perdemos dinero. Sí, yo creo que uno tiende a decir, quiero comprar ahorita antes de que suba más, pero nunca dice cuando... Baje más. Cuando está bajando, uno nunca dice, ahorita es buen momento para comprar, pues cuesta, ¿verdad? O sea, consideras que este índice es un modelo para poder manejar tu inteligencia emocional como inversionista. A ver, yo creería que hay dos elementos como se puede evaluar esto. Primero, vamos a partir que esto lo tomé del informe del último trimestre del 2023 de Fidelity Asset Investments, en los cuales le preguntaban que cuál creía que era su perspectiva sobre Bitcoin. Le preguntaron específicamente sobre precio y él dijo, yo no puedo animarme a decirle un precio. Sin embargo, puedo decirle algo. Si yo me hubiera metido una cápsula del tiempo y despierto cuatro o cinco años después y veo Bitcoin, veo que los elementos fundamentales están intactos. Y cuando los elementos fundamentales están intactos, es una buena alternativa para inversión. Entonces, cuando los elementos fundamentales están claros, debería tomarse el termómetro, como bien lo acaban de mencionar ustedes. Si hay miedo, es momento de comprar. Porque significa que los elementos fundamentales son obvios. Y que la posibilidad de crecimiento es alta. Exacto. El problema es cuando no tenemos los elementos fundamentales porque entonces nos vamos contra la corriente sin tener un elemento fundamental. Puede ser que sí hay que huir porque sí hay que huir. Mejor dicho, te vas con la corriente de las emociones. Ese es el problema. Te dejas ir por el FOMO, el Fear of Missing Out. Por compra o por venta. Te vas por cualquier tweet que escuchemos y ahí nos vamos de cara. En vez de irte viendo. A ver, ¿estos saben cómo los veo? Esto es como que estuvieras navegando y este índice solo te está diciendo por dónde va la corriente. Exacto. Tú puedes ir en contra de la corriente, puedes ir a favor de la corriente o puedes simplemente dejarte llevar por la corriente. Depende de cómo crees. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Especialmente en Bitcoin. En Bitcoin. En Camaroncito. En Camaroncito. Bubble Guppy. Un Guppy. Ya le vamos a decir por qué decimos eso. Pero bueno, lo que sí es que vamos a hacer una pausa para dejar que usted también pueda escuchar mensajes importantes para usted. Y al regresar, vamos a seguir compartiendo sobre este índice en el cual le vamos a decir cuál es el ciclo del Fear, el ciclo del Greed y si es bueno o malo tener Fear and Greed. Así que regresamos en breve. ¿Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio? ¿Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas? ¿Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución? En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelossueños.com Cuando llega una enfermedad surgen dos preocupaciones. La financiera y la salud. Tener el seguro médico adecuado te permite concentrarte en lo más importante, recuperar la salud. Contrata un seguro que te dé acceso a los mejores hospitales del mundo y con cero deducible en hospitalizaciones en Guatemala. Solicita el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso transforma tus finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted envía. Recuerda, más 502-58-90-5858 en nuestras redes sociales de Twitter e Instagram. Nos busca como Bitcoin Radio GT. En esta oportunidad estamos conversando en el programa número 72. Número 72. Se dice fácil, ¿verdad? 72 temáticas sin repetir sobre un tema que aparentemente no hay mucho que hablar. ¿Qué te parece? Muy bien. Estamos hablando sobre el Fear and Greed Index. Ya comentamos brevemente sobre qué es el Fear and Greed Index, cuáles son los factores principales que son necesarios para su cálculo, también cómo es una herramienta útil para los inversores y ahora vamos a conversar un poco sobre el tema de los ciclos. Es decir, tanto el Fear, que es el miedo, como el Greed, que es la avaricia, tienen algunos ciclos que son estos que vamos a comentar en este momento. ¿Qué te parece, Diego, si disparas la primera? Sí, niveles bajos de miedo, baja aversión al riesgo. En un mercado alcista o en un periodo de optimismo, los niveles de miedo son bajos. Los inversores están dispuestos a asumir riesgos y el índice tiende a reflejar niveles altos de codicia. Y eso habla un poco también del nivel macroeconómico general, en lo que se encuentra determinado activo. Y yo creo que tal vez Bitcoin no es tan sujeto a esos efectos macro o por lo menos no durante un periodo largo de tiempo, porque hemos visto que alguna noticia macro le afecta, pero le afecta un par de semanas. ¿Verdad? Caso de la pandemia, por decirte un caso. ¿Verdad? Pero en el caso de los, por ejemplo, las acciones o los índices que decía Mario, eso sí está más pegados a un ciclo macroeconómico, pienso yo. Y estás hablando que, para ponerlo todavía un poco más a uso cotidiano, si usted comienza a tener muchos recursos, le está viendo en su empresa, comienza a tener ahorros o si le cae dinero por todos lados, ya vemosle, si usted invierte en algo y no le salió bien, ya vemos, no le afecta mucho. Su nivel, como lo decía Diego, tiene una baja versión a riesgo porque todo camina de maravilla. Entonces, que una cosa no me funcione, pues no le va a afectar mayor cosa. ¿Cuál es el concepto básico de ser un inversionista? Es manejar el riesgo y buscar el máximo retorno manejando ese riesgo. Entonces, si estás hablando de un tema de miedo, es ese aumento del miedo te va a generar una aversión al riesgo. Ese es el segundo elemento del ciclo. Que es el segundo elemento que es cuando ya realmente no estás tolerando, te volves intolerante al riesgo y entonces ahí empieza cuando surgen preocupaciones económicas, políticas, eventos adversos. China otra vez bloqueando por decimocuarta vez a Bitcoin, el miedo empieza a aumentar. Esto es como una bola de nieve que empieza a crecer y a crecer y a crecer. Esto puede deberse también a una corrección al mercado o condiciones económicas que simplemente son desfavorables. Sí, mucho desempleo o inflación alta, tasas igual altas, ¿verdad? Que pueden ser incluso noticias, por eso estamos viendo que hay una aversión al riesgo. Todavía no hemos llegado al tercer elemento que se lo anticipo de una vez que son altos niveles de miedo y ahí sí hay pánico o pesimismo por ejemplo. Hemos venido escuchando cuántas veces hemos escuchado que Estados Unidos va a entrar en una depresión, una depresión económica o una recesión económica. Lo hemos oído muchas veces, no se ha dado, pero está ahí la noticia y todos estamos pendientes. Entonces, hay una cierta aversión al riesgo. Pero, ¿qué pasaría si dicen oficialmente entramos en recesión? ¿Qué pasa? Ahí sí hay altos niveles de miedo. Claro. Ahí sí ya no es, parece que va a suceder, sino ya comienza a haber ese pánico o pesimismo. Parece que va a llover. El cielo se está nubrando. Ya están los cuentazos de agua cayendo uno tras otro. Pero siempre es un poco subjetivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como el tema inflacionario que se calcula un poco a dedo en el caso del CPI, incluso aquí en el país, ¿verdad? También es así como agarra acá político pues los factores que creen convenientes, ¿verdad? Entonces, siempre es un poco como subjetivo, inclusive una noticia así de un índice económico, pues, ¿verdad? O como teníamos, no me recuerdo la definición de recesión, que creo que eran dos Q seguidos de... Pérdida de valor requisitivo del dinero. Ajá, pero esa también es una definición acordada por muchos, pero no significa que sea algo... Por lo menos a nivel de concepto, que es lo que estamos viendo del índice, cuando ya estamos en estos altos niveles de miedo, de pánico o pesimismo es cuando ya es un mercado bajista prolongado. Es decir, no es algo que vino y se fue y vino una noticia y cambió y dicen, pero ya no dicen, sino cuando estamos viendo que la cosa no fue así no más, sino que realmente va a largo, no hay una forma de ver una mejoría y entonces, obviamente, entra pánico, se comienzan a vender activos y sucede algo bien interesante, se comienza a buscar refugio en activos considerados más seguros o estables, que ha sido, por ejemplo, el oro, que ha sido, no el loro, sino el oro. El oro. El oro y esa es una de las funciones que principalmente Bitcoin está comenzando a hacer sentido al nivel institucional y a través de los ETFs, es decir, esta es una forma de resguardar el valor ante situaciones económicas prolongadas y difíciles. El oro digital. El oro digital. También, el próximo ciclo cuando tenemos esos altos niveles de miedo es que ya comienza a haber una disminución del miedo, Mario. Sí, es que no puede ser para siempre y entonces, a medida que las condiciones económicas y del mercado mejoran, real o percibidamente, exacto, el miedo tiende a disminuir. Los inversores pueden comenzar a recuperar un poquito confianza, aunque inicialmente es muy cauteloso, o sea, regresarán, pero probarán poquito, serían muy conservadores, creo que esto lo manejan como un abanico del riesgo, es como el abanico de lo que hablamos del Fear and Greed. Entre más riesgo y más miedo, en este caso, con el Fear and Greed, menos tolerantes van a ser a temas que no tengan la certeza de retorno. Empieza ahí el concepto de certeza. ¿Y cómo termina este ciclo del miedo, el ciclo del Fear, mi estimado Diego? Los niveles bajos del miedo, ya la recuperación del mercado, es cuando entra en una fase de recuperación, los niveles del miedo son bajos y el índice puede moverse hacia el lado de la codicia a medida que los inversores se vuelven más optimistas sobre las perspectivas del mercado. Y yo siento que, no sé si ustedes han escuchado ese término, pero es Vibnomics, la economía de las vibras. Vibnomics. Entonces, y han dicho que por mucho tiempo por lo menos estos últimos dos, tres años desde que inició este tema inflacionario a una escala más grande, se ha manejado mucho así la economía en el mundo, ¿verdad? Un poco como cuáles son las vibras de este momento, porque si se recuerdan, yo creo que cumplimos la definición de recesión en algún punto del 2022 y después como que salimos de eso, pero igual el desempleo se empezó a disparar en Estados Unidos, pero después vimos que el desempleo bajó, pero era porque había mucho trabajo del gobierno, ¿verdad? Que estaba dando el gobierno, entonces un poco como cuál es el sentimiento real del consumidor y ha sido mucho así como manejado por estas emociones, el miedo y la avaricia. Sin lugar a dudas, así que le resumimos este ciclo del fear, ciclo del miedo, en el cual llamémosle de forma conceptual, el primero es hay baja aversión al riesgo, el segundo parte del ciclo es la aversión al riesgo o nos huimos del riesgo, el tercero es hay un pánico o pesimismo, luego viene un periodo de estabilización y finalmente uno de recuperación de mercado. Ese es cuando lo analizamos desde el lado del ciclo del miedo o del ciclo del fear. ¿Qué te parece Mario si comenzamos ahora a conversar sobre cómo se ve el ciclo pero desde el lado de la avaricia? Entonces el primer nivel es el nivel bajo de codicia, es donde estamos hablando de prudencia. En momentos de incertidumbre o corrección de mercado los niveles de codicia son bajos, los inversionistas pueden volverse muy cautelosos y menos dispuestos a asumir riesgos. Esto lo vemos como una correlación si te das cuenta con los niveles de bajo de miedo que era lo que era el primer ciclo del miedo valga la redundancia. Ok, también tenemos cuando aumenta la codicia el optimismo a medida que el mercado se recupera y las condiciones mejoran, la codicia comienza a aumentar, los inversores se vuelven más optimistas y están dispuestos a asumir riesgos adicionales. Comienza a ser optimista, ya no es solo positivo, es que todo se habla bien. Ya empezas a analizar ¿cuál va a ser la inversión? Ya ves las noticias. Todavía no tienes el dinero, fíjate, ¿dónde lo vas a poner? Ya te suenan campanadas. Y el siguiente, ya te estás hablando de un tema de euforia, es el tema de donde empieza realmente la codicia o la avaricia, depende de cómo lo llamamos la traducción, y es donde empieza el mercado alcista fuerte y durante un periodo de euforia, el índice alcanza niveles muy altos de codicia, los inversores pueden volverse excesivamente confiados y estar dispuestos a asumir riesgos significativos. Te terminas comprando cuadros digitales de monos, decís vos. Sí, bueno, no, pero hablando por millonadas. Y hablemos en el caso específico de Bitcoin, ¿cuántos vimos nosotros que unos grupos que habían relacionados con esta temática cuando Bitcoin estaba 60, 65, 70, que comenzaron a hipotecar casas, a tomar préstamos, a tomar decisiones por la euforia? ¿Cuántos vimos rompiendo billetes de dólares en los congresos? Bueno, ese se lo sigue rompiendo. Sí, pero es que ahora bajo billetes de 100 a 1 o de un dólar. Tenía razón, a nosotros de un pedacito de un dólar. De un dólar. Está su autógrafo con un pedacito de un dólar. No, para mí, cabal, el punto de este nivel es exactamente el comprar cuadros digitales de... De monosferos. Yad Apes. O tomar decisiones que no son financieramente coherentes. Un día tomas un riesgo más allá de lo que estás o lo que deberías por simplemente porque estás eufórico, como bien lo dices, comprar un cuadro digital de un mono. Luego de este proceso, pues bueno, vienen las famosas correcciones de los mercados y resulta que va a haber un declive de la codicia donde ya hay una alerta donde dice precaución, que es cuando surgen esas señales de que el mercado puede estar sobrecomprado o sobrevalorado y cuando hay indicios de posibles correcciones, la codicia puede comenzar a declinar y los inversionistas volverse más cautelosos a medida que consideran la posibilidad también de tomar ganancias. Ese era aquel dicho que decía cuando el taxista ya te habla de Bitcoin, ya es porque llegamos al punto más alto. En ese momento. Ese era antes, ahora todo el mundo habla de Bitcoin. Pero te voy a decir el último, después te voy a hacer una pregunta, Diego. Dice, el último es el nivel bajo de codicia donde ya sea ajuste o corrección en un mercado bajista y durante una corrección significativa los niveles de codicia disminuyen. Los inversionistas pueden volverse más aversos al riesgo a adoptar un enfoque más conservador. Tomando en cuenta que llevamos un ciclo de varios semanas de estar en el ciclo de avaricia porque hemos estado arriba de 50, ¿en qué etapa crees que estamos ahorita? Optimismo. Sí, yo creo que todavía estamos en optimismo. ¿Coincido con Diego Bosch? Yo creo que estamos ahorita en un microciclo donde estamos tirando a la baja. Yo creo que ahorita estamos más en un tema de precaución. Bueno, es que los ETFs fueron así un momentito de euforia. De euforia. No duró mucho. Es que eso les iba a decir, yo siento que Bitcoin se mueve en este espectro muy rápido. Es más volátil. En cambio, si estabas revisando el Fear and Weed de lo que es el S&P 500 y es que son ciclos muy altos. Cuesta muchísimo que suba un punto o muchos meses que baje. Aquí te baja la otra semana. Ya estás en otra cosa. Así es. Es interesantísimo. Pero bueno, lo que también es muy interesante es lo que los amigos que ayudan a que el programa pueda estar en el aire tengan buenas noticias para usted. Lo dejamos con estos mensajes y en breve estamos de vuelta con usted. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, que el curso Transforma Tus Finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. ¿Te gustaría establecer si el invertir en criptomonedas es para ti? En el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, aprenderás de forma simple, amena y práctica los conocimientos básicos sobre esta forma de inversión. Adquiere el tuyo al WhatsApp 2433-4589 o en las principales librerías del país. Si vives fuera de Guatemala, búscalo en Amazon. ¿Sabes que muchos de tus procesos de control, trazabilidad y automatización pueden hacerse de forma más eficiente, rápida y confiable todo a través de Blockchain? Esto lo hacemos en tres simples pasos. Conocemos tu necesidad, desarrollamos tu plataforma en Blockchain y te acompañamos en la implementación efectiva. Conoce cómo esta tecnología mejorará tus resultados. Haz tu cita en blockchainlatan.gt Lo que no queremos es que usted tenga miedo sobre Bitcoin, que usted se anime a aprender. Por eso es que estamos en este programa todavía, hasta el momento, no le hemos sacado todavía un programa relacionado con inversión. Para que no tenga avaricia tampoco. Para que no tenga avaricia tampoco. O que tenga cuidado del miedo o tenga cuidado también de la avaricia. Sépa lo manejar. Que usted pueda manejarlo el día de hoy. Estamos conversando programa número 72 sobre el Fear and Greed Index o el índice del miedo y la avaricia. Recordamos que usted puede estar en contacto con nosotros siempre, no importando la hora y no importando el país, escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502-5890-5858. Así como seguirnos en nuestras redes sociales como por lo menos Twitter e Instagram como Bitcoin Radio GT. Así es como usted nos puede encontrar. Y ahora vamos a conversar siempre sobre esta temática del Fear and Greed. Una pregunta básica, pero creo que nos va a ir ampliando un poco el tema. ¿Es bueno o es malo tener Fear o Greed o tener miedo o avaricia? A ver, tenemos un contenido ahí preparado, pero ¿qué pensás? Yo pienso que es normal. Digamos, uno de mis libros favoritos que leí en la universidad era de Ludwig von Mises, que es La Acción Humana y decía que el ser humano siempre va a buscar lo que es mejor para su supervivencia y va a tomar las decisiones en base a eso. Entonces, yo creo que cuando uno lo tiene en proporciones normales está bien. El problema es cuando nos dejamos llevar por un montón de contenidos subjetivos que creo que hoy en día es más difícil contener eso porque estamos tan abiertos a la información que es mucho más complicado y entonces uno confunde lo que uno piensa y lo que uno analiza con lo que todo el mercado opina o lo que varios sectores del mercado investigan y ponen su voz afuera entonces crea confusión crea ruido. Yo creo que ese ruido cuando no se tienen otra vez los fundamentos es cuando simplemente creemos por inercia. No hay una argumentación no hay una investigación y lo hemos dicho en este espacio particularmente nosotros en nuestras redes sociales específicamente Twitter para el tema de Bitcoin seguimos a los opositores seguimos al que es fanático de Bitcoin como al que le da palo al detractor para generarle un criterio porque si usted simplemente entonces se vuelve un fanático y el fanático usualmente no argumenta no piensa y solo actúa emocionalmente que es lo que estamos viendo en este caso en el Fear and Greed Index es cegado por las emociones yo te digo a ver te lo voy a poner en ejemplo para que todos vayan comprendiendo de que las emociones tienen una razón de ser si tú tienes y te da miedo entrar a un lugar oscuro es porque probabilidad te pueden asaltar o si miras un oso sabes que la probabilidad que te coma es alto y te da miedo y esa es una herramienta de supervivencia no te vas a poner avaricioso que querés un abrigo nuevo que quiero me hace falta un suéter cabal que bueno que apareció el oso cabal entonces yo creo que las emociones son una guía pero eso es la guía que tienes que balancear con la parte lógica y por eso creo que ahí va el balance del Fear and Greed es uno de los factores de decisión que debes de tomar no el único seguro es tener un cierto nivel de miedo y codicia es natural en el ámbito de las inversiones es decir si usted dice yo no le tengo miedo a nada realmente no está invirtiendo no sé qué está haciendo pero siempre hay ese grado o ese elemento de miedo y también de codicia de que querés tener el máximo retorno posible y estábamos bromeando nosotros que tenemos una ligera porción de nuestra tesorería en las empresas que dirigimos un poco de la tesorería en Bitcoin y por qué poco porque tenemos una junta directiva que no necesariamente deja de hacer todo lo que uno quisiera pero estamos con cierto miedo en la presentación de reportes cuando los números no son los más favoritos favorables pero también nos alegra ver como los números son positivos y nos entra el deseo incluso de conseguir más entonces obviamente todo esto afecta porque somos humanos y como decía Mario estamos sujetos a las emociones pero también nos permite generar ese equilibrio tener ese balance que permita que podamos saber que hay miedo que hay avaricia y tomar como el punto central que nos mantenga con nuestras decisiones lo más racionales posibles y aunque sea un punto extremo porque no sé si te recordás de la inversión que hizo Michael J. Burry digamos shorteando al mercado inmobiliario de los Estados Unidos que era digamos Osoros a la libre esterlina sí Osoros a la libre esterlina son posiciones digamos extremistas pero como ellos están bien informados digamos definitivamente yo creo que incluso en la película Big Short podemos ver como Michael J. Burry tenía ahí un poco de miedo y todo pero trató de mantenerse alejado de eso y trató de manejarlo de la mejor forma por eso están los términos para el tema de Bitcoin manos de diamante donde hay que tener esa tranquilidad en los momentos de turbulencia y si no vea cualquier cantidad de memes que son súper divertidos ¿Pero por qué no hablamos de cuáles son esas lo bueno y lo malo de cada uno de estos sentimientos? Empezamos con el miedo lo bueno es que el miedo puede ser beneficioso al mantener a las inversiones alertas a los inversionistas alertas y conscientes de los riesgos puede motivar la preocupación y la toma de decisiones informada lo malo es que el miedo excesivo puede ser análisis parálisis donde me paralizo ya no hago o no tomo ninguna decisión y recuerden no tomar decisiones es tomar una decisión y esto significa que las toma de decisiones pueden ser impulsivas puede vender activos de pánico durante una caída de mercado que es lo que estamos hablando sobre la caída del valor de Bitcoin y no me recuerdo si fue una serie que vos me recomendaste Mario ni Raquel Cuarto siquiera el nombre pero en el cual está el personaje de ese episodio específico en el cual se le había esta persona no padecía del miedo entonces pasaba frente a un a un perro que estaba queriendo destrozarla o algo pero como no tenía miedo simplemente pasaba como que no había peligro y eso era algo realmente peligroso porque había perdido la capacidad de estar consciente de su entorno y no tomar las precauciones necesarias cuando había un peligro inminente así es Diego porque no decís que es lo bueno y lo malo de ser codicioso la codicia la parte buena de la codicia es moderada de la codicia moderada puede ser un incentivo para asumir riesgos calculados y buscar oportunidades de inversión puede impulsar la toma de decisiones valientes siempre escuchamos lo que el dicho que es el que no arriesga no gana y en el caso de lo malo la codicia desmedida puede llevar a comportamientos impulsivos como la sobreexposición activos de alto riesgo o la ignorancia de las señales de advertencia y ese me recuerda también a otra película a la era mi novia poli creo que era la película ¿verdad? donde el tipo es un risk manager ¿verdad? un asesor de riesgo y entonces se mantuvo alejado del riesgo todo el principio de la película pero después ya cuando está la persona que le gusta ¿verdad? que es Jennifer Aniston ajá y hasta bota la manía y la riega así en el pavimento ¿verdad? y se la come después ignorando los riesgos que eso puede conllevar entonces cabalen los dos lados de la moneda sí porque alguien puede decir que es malo tener codicia hablando específicamente de inversiones pero la codicia ese deseo de ganar algo es innato es decir todos queremos si vas a meter una cantidad de dinero en una cuenta de ahorros querés que te paguen el mayor interés posible ah pero entonces es codicioso pues de alguna forma quiero tener el mayor retorno posible de mi dinero si usted está trabajando en una empresa usted quiere que le paguen la mayor cantidad que se pueda por el trabajo que realiza entonces la importancia tanto de uno de otro que es como podría ir concluyendo lo que ustedes ya han mencionado tanto del miedo como la codicia es mantener el balance pero son positivos ambos los dos tienen su bueno y tienen malo ahora lo interesante de esto es que este índice también te da un parámetro de ver las tendencias o ciclos de evolución del Fear and Greed voy a hablar del primero que ustedes ya han escuchado que hablamos del Bull Market o el del mercado de toro o el Bear Market que es el mercado del oso aquí solo voy a hacer una analogía rápida piensen ustedes los cuernos de un toro van para arriba es un mercado alcista la garra de un oso va para abajo imagínate que está escarbando la tierra después de que ya lo volvieron un suéter para César y entonces eso es que va a la baja ese es un poquito el modelo de cómo pensarlo el mercado al alza llamado el Bull Market es cuando tenemos periodo de optimismo y confianza en el mercado es cuando este índice inclina hacia arriba y si no tenemos cuidado pongámosle cualquier cosa arriba de un 90 hay que tener mucho cuidado porque este puede ser un momento de extrema codicia y los inversores pueden estar entusiasmados y dispuestos a asumir riesgos lo que igual refleja este índice en un nivel de 90 85 para arriba y un Bull Market no se va a mantener constantemente que ahí viene lo que son las correcciones de mercado no significa que se vaya hasta la baja sino que va a haber una corrección que puede haber una baja que es lo que yo he visto y lo que vamos a hablar en el próximo segmento una corrección de la semana anterior a esa como decía Diego esto normalmente pasan mesas en el Standard Pulse en Bitcoin es a la semana y viene esta disminución de precios en la cual pues podría o no darle cierta preocupación a los inversores y que venga lo que es el mercado bajista el mercado bajista es durante durante un mercado bajista prolongado el índice a menudo muestra niveles bajos de codicia ya que los inversores pueden volverse más cautelosos y pesimistas el miedo predomina en ese entorno como cuando lanzamos Bitcoin Economics cabal en puro mercado bajista para que vean que no tenemos miedo o poco por lo menos realmente ahí creímos de que era el momento correcto para educar a las personas porque venía la recuperación del mercado y esa recuperación del mercado saben y con esto cerramos este segmento para hacer una pausa y regresar con nuestro último segmento saben que algo que me ocasionaba cierta inquietud es que con los CTF volara el precio hasta arriba nos perdimos y perdieron muchos amigos la oportunidad de entrar y gracias a Dios estamos todavía en oportunidad buena oportunidad de entrar monos en descuento así es vamos a hacer nuestra última pausa antes de regresar al cuarto segmento donde hablaremos de las noticias incluyendo el precio de Bitcoin y que más el Fear and Greed Index regresamos deseas aprender a invertir en criptomonedas y no sabes por dónde iniciar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas te guiará desde cero hasta realizar tu primera inversión no necesitas experiencia o conocimiento previo adquiere el curso en herramientas prácticas punto com e ingresa el código Bitcoin Economics para poder obtener cinco dólares de descuento si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas el curso transforma tus finanzas es para ti en él aprenderás a gastar con inteligencia salir de deudas ahorrar con propósito generar más ingresos y mucho más adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza pero de una forma sostenible en By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales azoteas verdes paisajismo y jardinización pero de una forma que mejore el medio ambiente para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo búscanos en la página bybotanic.com queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envían y también si no lo está haciendo en vivo si no lo hace porque escucha el podcast recuerde puede hacerlo en cualquier momento whatsapp más 502 5890 5858 donde usted también puede ser parte de la comunidad de Bitcoin Economics y ahí le podemos enviar semana con semana el podcast más reciente para que usted tenga su librería de conocimiento mire volvemos otra vez no importa el fear and greed lo importante es que sus elementos fundamentales estén claros para decidir hacerlo o para decir que no pero bueno vamos en este cuarto segmento donde tenemos noticias donde Mario nos compartirá cómo está el cambio del precio de Bitcoin en una semana a otra y también qué cree el fear and greed index bueno la semana pasada estábamos en un precio de 42.590 y se ha ajustado a 39.735 oferta para el que quiera y tenga fondos compre Bitcoin bajó 7.8% lo interesante es que el year to date por primera vez hemos tenido en un buen tiempo un negativo estamos en 4.87 ese de preocuparse o no preocuparse bueno el fear and greed nos dice por dónde va bajó de 64 a lo que vemos pues no habíamos visto hace mucho tiempo 50 ahorita está en el punto intermedio entre lo que es avaricia y lo que es el miedo así que estamos punto y medio pero en las noticias vamos a entender esta baja porque todos estábamos con que iba a pasar los ETFs y todos millonarios pues nos vamos a ver que hay varios ajustes y que estos 39.000 aún con las noticias es buena noticia ¿sabe por qué me gusta lo que Diego prepara en la primera noticia ¿sabe por qué me gusta el tema del fear and greed index? porque le da una idea del sentimiento es cierto que hay factores pero al final todos son sentimientos por eso el que le dice a usted que este es el momento en el cual no tiene ni la menor idea o sea nadie tiene la menor idea si alguno la supiera como me recuerdo cuando decía Diego si crees que está arreglado para Argentina pues tenga está a favor pues o sea pero nadie se animaba a apostar de que Argentina iba a ganar hipoteca la casa hipoteca la casa entonces si estás tan seguro bueno igual es en el tema de Bitcoin vas a subir o bajar bueno hipoteca tu casa y apóstalo todo porque estás seguro tenés certeza como lo estábamos hablando pero bueno ¿qué noticia arrancamos Diego? yo tengo siguiendo el programa anterior los ETF de Bitcoin sin GBTC que es Grayscale Grayscale están añadiendo aproximadamente 13 mil bitcoins a sus portafolios por día de negociación 13 mil bitcoins es un montón pero demora el contexto ¿qué significa eso César? porque ese es un tema importante o sea cuando vamos a poner dos balances de dos noticias que hemos platicado en las últimas semanas recuerden los ETFs que fue una gran noticia en las últimas semanas lo que hicieron fue traer inversionistas tradicionales donde han invertido miles de millones de dólares invirtiendo en Bitcoin pero en contraparte estamos teniendo dos noticias Grayscale que es el que estamos hablando que cuánto es el dinero más o menos más de dos billones en Bitcoin ha vendido en menos de una semana dos billones de dólares entonces billones entran por un lado billones salen por el otro lado por eso decimos aún con ese movimiento radical 39 mil dólares parece que estamos en un cambio de manos cambio de manos es lo que parece incluso esta noticia no la teníamos preparada fue muy reciente aparece FTX que ya tuvimos un programa completo relacionado con ellos de que la verdad que fue algo que en cualquier otro mercado hubiera sido suficiente para acabar con este tipo de economía pero que en el caso de Bitcoin no en FTX solo FTX vendió un billón equivalente en lo que tenía de Bitcoin en Grayscale un billón sumalo a los dos billones que ya están liquidando hasta el momento de Grayscale bueno y con la subida de precio que hubo también hace unas semanas también no sabes si algunos de los actores gubernamentales como por ejemplo Estados Unidos o China que sabemos que mantienen sus reservas algunas reservas en Bitcoin también o que han confiscado aprovechan esos momentos para vender verdad inclusive voy a extenderme ligeramente en esta noticia porque puede ser alguna persona que diga bueno y si están vendiendo toda esa cantidad es porque algo están viendo malo simple y sencillamente Grayscale lo que tenía era un activo simulacro a Bitcoin ya que no estaba aprobado un ETF era una mezcolanza de cosas como para que usted diga que está invirtiendo en Bitcoin pero no está invirtiendo en Bitcoin y como era muy caro le ponían unos fees muy elevado era una cosa muy sofisticada hoy día que hacen los ETF los inversores de Grayscale ya no quieren estar en ese en ese ¿cómo podríamos decir? en esa empresa en esa no es en la empresa sino en ese activo de esa empresa porque Grayscale tiene ETFs entonces lo que está haciendo es vendiendo sus posiciones en ese lugar para colocarlos mejor en un ETF lo que es interesante es que tarde o temprano ese fondo va a acabarse y cuando se acabe se acaba el sangrado y es que Grayscale es el que tiene los fees más altos de todos los ETFs aprobados entonces muchos están migrando a otros a otros a otras a otras empresas platicándolo con Mario lo estamos viendo solo para que usted tenga una idea y esa es una percepción no es una certeza es un sentimiento no es un consejo financiero en todos los cláusulas que podríamos decirle lo que creemos que se está dando un efecto resorte es decir compro vendo pero se está acabando la cantidad de Bitcoin se está acabando la cantidad de Bitcoin y la compra no ha parado entonces ¿qué va a pasar? cuando se acabe el sangrado de Grayscale y venga el halving inclusive el resorte va a ser emocionante pero bueno en ese mismo sentido hay otra noticia que no la tengo aquí pero es de que Hong Kong va a lanzar su primer ETF también bueno lo tengo por lo menos no sé de Hong Kong pero te voy a decir que la oficina el presidente de Corea del Sur ha instado a la comisión de servicios financieros del país a que consideren la posibilidad de aprobar un ETF spot de Bitcoin local es decir ya no queremos solo Estados Unidos sino Corea del Sur nosotros como país sacar un ETF de Bitcoin al contado sí porque recordate que al estar aprobados en Estados Unidos hay capital de otros países que va para ahí exacto que se les va a ir ajá tenés razón eso va a mover hasta la competencia interpaís y estos países que son muy fuertes en economías financieras como Hong Kong como Corea como Alemania bueno Alemania ya los tenía aprobados verdad entonces tal vez ellos por eso no están pero no sé si es en spot yo creo que sí fíjate en Europa vamos a investigarlo vamos a investigarlo pero es interesante bueno aquí va uno de los que para los que están siguiendo la política estadounidense este año es un año electoral y que está interesantísimo el ahorro republicano bueno ya te diste cuenta que los dos que estaban persiguiendo dos que estuvieron bueno uno que estuvo en la conferencia Bitcoin y el otro que era el gobernador de Florida que era el opositor número uno ambos ya se retiraron y están ahora apoyando a Donald Trump pero Donald Trump dijo una cosa como presidente nunca permitiré la creación de una moneda digital del banco central el SBC o SBDC Dicha moneda lo haría nuestro gobierno federal lo haría para el control absoluto sobre su dinero o sea él mismo está diciendo no al dólar digital que es un cambio de discurso a lo que él decía antes cuando estaba como presidente si se recuerdan porque antes cuando estaba como presidente decía de que no quería que el dólar se viera amenazado ante otras criptomonedas pero eso sigue siendo perdona siento que no cambia el discurso en esa línea porque lo que está ahorita diciendo es no con el CBDC no el no robustecer el dólar y no necesariamente apoyar Bitcoin pero ir contra el CBDC porque eso realmente te puede poner un switch de on y off para quitarte tu dinero sí pero yo no no lo miraba a él en contra de los CBDCs antes es más yo le voy a decir para que hoy que estamos en el episodio número 72 y vamos a platicarlo en el futuro pero yo creo que la discusión más grande que va a haber en la política estadounidense va a ser de los stablecoins va a ser de esos esos criptomonedas pegadas al dólar porque esas sí están promoviendo el valor descentralizadas descentralizadas porque si no es un CBDC es por eso pero Tether y todas estas van a tomar un rol protagónico en esa discusión porque están amarrados al valor del dólar y por ende a la política económica de Estados Unidos fíjate que difiero con Tether porque Tether te puede congelar tus fondos o sea Tether tiene acceso a congelar por eso es que es lo que te digo puede ser que Estados Unidos tome la decisión de poder tener otra forma de control que no sea creando su dólar digital sino que a través del control de ciertas monedas estables y se recuerdan que cuando tuvimos el programa de falacias búsquelo porque ese fue uno de los programas que fueron con más controversia que hemos tenido en Bitcoin Economics cuando hablamos de falacias había un funcionario en Guatemala que mencionó que cuando se hiciera el Quetzal Digital que no que jamás tomarían decisiones para controlar el dinero de la gente ¿qué está diciendo Donald Trump? no programa número 32 programa número 32 de hecho como cambiamos autoridades no sé si esta si esta autoridad continúa pero realmente aquí está en uno de los bueno alguien que ya fue presidente de Estados Unidos y posiblemente un fuerte candidato a volverlo a hacer diciendo eso es controlar totalmente tu dinero y por supuesto no lo vas a apoyar pero bueno palabras vemos intención solo les dejo un mensaje para los que estuvieron escuchando porque esto si lo discutimos en programas anteriores hay una pequeña luz al final del túnel con el tema de Celsius ahora Celsius ya fue aprobado para poder empezar a minar Bitcoin será que algún día vamos a recuperar nuestros fondos ¿cuántos tus 20 dólares? ¿cuántos tenías? 80 80 ya son 80 doleritos ya está bien está bien es más ha sido mi oportunidad de estar involucrado en un proceso legal de quiebra te llegó tu carta también como aprendizaje ha sido muy interesante lo que pasa es que leer 10 páginas de términos legales gringos de americanos está duro ya a Diego se le acabaron las fotos de las personas que realmente tenían Bitcoin porque todos los que se tomó en la conferencia de Bitcoin muchos ya no están pero bueno lo importante es que usted esté y esté bien a largo plazo bien resguardado y con sus fundamentos íntegros y con un Fear and Greed balanceado así que llegamos al final del programa Diego bueno muchas gracias por escucharnos y recuerden que todos los caminos llevan a Bitcoin amigos esperamos que les haya gustado este contenido ahora si van a entender ese cuarto segmento de lo que es nuestro Fear and Greed Index van a saber por qué el miedo y la avaricia son buenas estrategias para poder tomar decisiones así ustedes pueden lo que nosotros queremos tomar un criterio así que en nombre de Diego Villeda Mario López Salguero su servidor César Tánchez esperamos que el programa le haya agregado mucho valor esperamos contar con usted la próxima semana si así Dios lo permite mientras eso sucede que Dios le bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!